Nuestros secretos de hoy. Uno. Una pelea fuera de las canchas puso a tambalear el futuro económico del Real Cartagena, equipo que perdió con el Bucaramanga la oportunidad de llegar a primera categoría del fútbol profesional colombiano. A pesar de la buena campaña del equipo en este año, no ha sido posible confirmar con los acreedores del club un acuerdo de reorganización económica alcanzado en el 2013 que le permitirá al Real Cartagena pagar cerca de 11 mil millones de pesos en deudas. Las directivas están dispuestas a pagar, pero una pelea entre la unidad de gestión pensional y los fondos privados de pensiones por una deuda de 60 millones de pesos de aportes a la seguridad social frenó hoy la posibilidad de refrendar el acuerdo de reorganización. Tienen hasta el 13 de enero para lograr un acuerdo. Si no, adiós, Real Cartagena.